Francisco Toledo ¿Quién fue Francisco Toledo? Fue un artista plástico multidisciplinario, incursionó en la pintura, la esgrabatura. Nació el 17 de julio de 1940 en Juchitán, Oaxaca. También tuvo labor como activista, luchador ambientalista, promotor cultural y filántropo. Apoyó numerosas causas enfocadas tanto a la promoción y conservación del patrimonio artístico mexicano, como al libre acceso a la formación artística y el cuidado del medio ambiente. Falleció en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 5 de septiembre del 2019. ¿Dónde estudió? A los 14 años inició sus estudios de grabado en el taller de Arturo García Bustos y posteriormente ingresa al taller libre de grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. A principios de la década de 1960, exhibió su obra en Texas, de Estados Unidos, de América. También viajó a París para perfeccionar su técnica de grabado y tras cinco años regresa a México con una nueva perspectiva artística. En sus obras se puede ver la clara influencia en la naturaleza y los animales, como lo son murciélagos, sapos e insectos, pintados con gran belleza pero casi siempre con un toque de fantasía. Entre sus obras más destacadas de Francisco Toledo tenemos El Camino, que realizó en 1969. El Camino, que realizó en la naturaleza y los animales, Y por último tenemos Sonrisa de Oriente, realizada en el año 2000. Francisco Benjamín López Toledo fue una persona digna de recordar y admirar, pues sus obras como artista y activista lograron un impacto en la sociedad, creando conciencia medioambiental y exaltando la belleza de la naturaleza. Síguenos para más datos sobre arte y más.